Música Si no fuera porque a mitad se entromete, a mi nadie me la quita Si no fuera porque a mitad se entromete, a mi nadie me la quita Ay, 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 ay Y si le fue Concepción que no le ponga cuidad Yo, 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 yo Y así ya fue Concepción, que no le ponga cuidado a mi vida Concepción, que no le ponga cuidado a mi vida